Sé que amas el campo, la agricultura, el turismo y todas aquellas cosas que te conectan con la naturaleza y que tal vez estés en busca de una propiedad para cumplir tu sueño, de conectarte con la biodiversidad desde un punto más cercano. Por ello he decidido crear este canal. Aquí podrás encontrar lo que más te gusta, fincas, propiedades, agricultura, experiencias relacionadas con el campo. Fabián Suárez te da la bienvenida a este canal. Gracias por ver el video.